¡Hola! Bienvenidos una nueva vez más a mi canal. Hoy les traigo una receta, creo que es la comida preferida que he hecho hasta ahora en mi canal. Son gofres con coliflor estilo búfalo. Es una imitación del popular chicken waffles o chicken waffle de origen estadounidense. Yo tengo un video con los bocados de coliflor estilo búfalo, se los voy a dejar aquí en la caja de descripción. En este video voy a hacer los gofres y unos chips de col rizado que queda demasiado bueno. Y les voy a contar cómo preparo todo y también les voy a contar una pequeña variante o cambio que hice con los bocados de coliflor. Lo hice un poco diferente esta vez. Así que si quieren saber cómo hago este delicioso brunch súper hiper delicioso, sigan mirando. Y voy a comenzar haciendo unos chips de col rizada y comienzo quitándole la hoja al tronco. Estos troncos luego yo los congelo y se los coloco a los smoothies. Ahora voy a colocar nuestra col en un envase y al ojo le voy a agregar salsa tamari o salsa de soya un poco. Como le estoy agregando salsa de soya y es bastante salada, no le agrego sal. También le voy a agregar un poco de jarabe de arce. Y ajo en polvo. Bastante porque ya ustedes deben saber que si tienen tiempo a cabo. Me encanta el ajo y si son nuevos, me encanta el ajo. Y normalmente lo hubiese colocado levadura nutricional pero se me acabó. No tengo más, tengo que comprar. Así que por ahora lo voy a mover bastante bien. Se puede colocar en un horno a temperatura media alta por pocos minutos, muy pocos minutos porque si no se quema muy rápido. Pero en este caso yo lo voy a colocar en una freidora de aire, pero el efecto es el mismo. Lo estoy colocando en el envase de la freidora de aire, pero no los voy a cocinar todavía. Voy a ir preparando los gofres. Porque como esto se prepara tan rápido, simplemente lo voy a dejar ahí. Para los gofres vamos a utilizar dos cucharadas de aceite vegetal. En este caso estoy usando de aguacate, que es bastante neutro en sabor, pero pueden usar aceite de coco o cualquier aceite que tengan. También vamos a colocarle semillas de chía o puede ser linaza molida. Y vamos a dejar que esto se repose por unos minutos. También le podemos colocar un poco de sal. Por otro lado vamos a mezclar los ingredientes secos, que son dos tazas de harina de sarraceno. Esta harina es buenísima porque no solo es libre de gluten para todas las personas intolerantes, sino que además tiene un alto contenido de proteína. También le voy a agregar un poco de cúrcuma en polvo. Y un poquito de mezcla de especias. Y voy a empezar a mezclar los secos. Ahora que nuestra mezcla, que la maquinita para hacer gofres está ya precalentada, voy a pasar a colocar la mezcla. Como pueden ver, nuestros chips o col rizada flocante está lista. Y ahora voy a pasar a recalentar unos trozos de coliflor estilo búfalo que preparé ayer y me quedaron estos para colocárselo a los gofres por encima. La voy a dejar arriba, aquí arriba, para que les puedan preparar la única diferencia entre la receta del video que ya hice y esta, es que esta la pasé por pan rallado. Panko. Entonces como ya están listas, lo único que voy a hacer es recalentarla un poquito y la voy a meter en la misma freidora de aire. Ahora nuestros gofres están listos y voy a colocar los trozos de coliflor. Y le voy a agregar unos chips de kale. Y le voy a agregar a jarabe de arce, aunque parezca un poco raro con la mezcla de salado, les prometo que queda delicioso. Y listo, ahora tengo que pasar a probar porque no puedo esperar. Tengo tanta hambre y de la emocionada que estoy, casi se me olvidaba decirles que también hice un smoothie con banana, espinaca y leche vegetal. Ahora vamos a pasar a probar a ver qué tal está esto. El smoothie con espinaca, buenísimo. Este lo hice con espinaca congelada, es una buena idea para comer nuestros verdes. Es una buena forma de incluirlos en nuestra comida. Esto está delicioso. Vamos a colocar un poco más de jarabe de arce. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Mmm, wow. Y la mezcla del coliflor con el kale queda buenísima. También los gofres como tal están demasiado buenos. El toque picantico del coliflor con el jarabe de arce, el contraste de lo dulce y salado. Sé que hay mucha gente que no le gusta, pero a mí me encanta. Una ventaja de comer en casa es que puedes tener extras sin que te cobres un montón por un extra. Ok, les cuento que me estoy llenando. Creo que esto se lo voy a dar a la perra. A la perra, hombre, que me voy a dar más tarde. No, en serio, creo que esto lo voy a guardar para más tarde. Señores, game over. ¿Por qué siempre como con los ojos? Recuerda que en el otro video se vio un plato gigante así de frutas. Más el desayuno que eran unas crepes y que no pude terminar el plato de fruta. Si no lo han visto, se lo voy a dejar arriba. Pero sí, siempre como con los ojos. Nunca aprendo. Voy a aprender. Hasta ahora, como con los ojos. De ahora en adelante, no comeré con los ojos. Ah, no puedo más. ¿Qué tal? Díganme si no se veía muy, 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 muy bueno este plato. Y si lo estaba, se los prometo, se los confirmo, se los aseguro. Estaba muy bueno. Tienen que intentarlo. Si no tienen una máquina para hacer gofres, una gofrera, no se preocupen. Pueden hacer estilo panquecas. La misma masa la hacen estilo panqueca o un poquito gruesas. La cocinan de lado a lado en un sartén normal y listo. Y le colocan por encima sus bocados de coliflor. El jarabe de arce o jarabe de agave o el jarabe que sea que tengan dulce. Y los chips de kale pueden hacerlas en el horno. Solo que hay que estar pendiente porque se quema muy fácilmente. Hay que ponerlo solo unos pocos minutos en el horno y ponerlo lo más rápido posible. Así que si les gustó esta receta, si les gustó este video, dale me gusta. Por favor, me ayudaría muchísimo. Cuéntenme en los comentarios qué tal les parece. Cuéntenme qué quieren ver en los próximos videos. Hay un video de compras de ropa usada que vi que les gustó mucho. Así que pienso hacer uno próximamente con ropa usada que ya tengo, que he comprado. Que no había incluido en ese video. Si les interesa, si no, me lo pueden decir también. No, no me interesa. No subas videos de ropa usada, de compras de ropa usada, lo que sea. Suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias por suscribirte. Muchas gracias a todos los que se han suscrito últimamente. Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarme, por estar aquí conmigo. Gracias, gracias. Y ya, creo que esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Bye. Tengo un video ya sobre los este... No. No.